Hola, en este polimedia del curso de búsquedas de información en internet vamos a hablar de la mejora de la búsqueda. Lo primero es, voy a contaros un poco cómo se utilizan las palabras clave en google, que es el buscador que utiliza el 90% de la gente en España y es sobre el que vamos a hablar. Google en principio no distingue entre mayúsculas y minúsculas, también ignora los símbolos de puntuación, las arrobas, los almohadillas, tanto por cien, excepto en aquellos casos en que forman parte del nombre. Por ejemplo, C++ es un lenguaje de programación o I++I, ahí el más sí que es importante y sí que lo tiene en cuenta. Y por último ignora las palabras vacías, las conjunciones, las preposiciones, los artículos, la de, todo ese tipo de cosas no lo utiliza. Lo siguiente que vamos a ver es cómo mejorar una búsqueda en dos casos. El primero que no obtengamos resultados suficientes y el segundo que tengamos demasiados resultados y los que queramos estén enterrados, no encontramos lo que estamos buscando. Entonces, en el primer caso, ¿qué haremos? Pues utilizaremos sinónimos. Haremos buscar, aunque google en principio busca sinónimos, pero pues si no nos ha encontrado intentaremos forzarlo con sinónimos que se nos ocurran a nosotros. Utilizaremos términos alternativos, algo que también caracterice lo que estamos buscando, pero que no sea exactamente esa palabra. O generalizaremos, por ejemplo, imaginaos que estamos buscando una rana específica del caribe y no la encontramos, pues buscamos ranas del caribe y con los resultados que encontramos a partir de ahí tiraremos del hilo para intentar focalizar otra vez nuestra búsqueda hasta llegar a lo que estamos buscando. Si nos pasa lo contrario, o sea, si resulta que tenemos demasiado resultados, pues podemos hacer buscar la palabra o frase exacta. ¿Cómo se hace esto en google? Pues poniendo lo que queremos entre comillas. Por ejemplo, veremos un ejemplo de martillo rojo, igual nos salen muchas páginas que tienen la palabra martillo y muchas tienen la palabra rojo. Si queremos buscarla exactamente lo pondremos martillo, espacio rojo entre comillas. También podemos excluir palabras con el menos, veremos un ejemplo, para, por ejemplo, si buscamos una palabra y nos salen muchos resultados que no nos interesan, que tienen otra palabra, podemos poner menos esa otra palabra y quitarlo. También podemos utilizar rangos, por ejemplo, si queremos buscar una noticia de un año a otro podemos utilizar el rango de entre esos dos años. Podemos también utilizar palabras como din, que es como en informática, como en el windows, que es poner un asterisco para representar una parte de la palabra y luego poner unas letras, por ejemplo, palabras que acaben en on, sería asterisco on. O podemos restringir la búsqueda a un dominio concreto, imaginaos que queremos encontrar un resultado que sabemos que está en Microsoft. o imaginaos que queremos una noticia que sabemos que se produjo en Chile, pues podemos restringir la búsqueda al dominio de Chile. Hay un par de criterios que podemos aplicar siempre, que es utilizar palabras descriptivas, por ejemplo, palabras como empresa o como web, nos van a salir en montones de páginas, son palabras muy generales. Tenemos que poner algún calificador que nos permita restringir la búsqueda o buscar palabras más específicas de lo que estamos buscando. También otra estrategia que suele funcionar es empezar la búsqueda con pocos términos, de manera que nos saldrán muchas palabras y conforme lo que nos vaya saliendo y orientado a lo que queremos hacer, ir añadiendo más términos para ir centrando la búsqueda en lo que queremos. Vamos a hacer algunas pruebas de lo que os he comentado, nos vamos a google, a ver si lo abro google, aquí está google. Vamos a buscar por ejemplo UPV, porque estamos buscando algo relativo a la Universitat Politécnica de València. Muy bien, sale la primera de la Universitat Politécnica de València, pero que pasa, también nos salen resultados de la Universidad del País Vasco, que también se llama UPV. y imaginamos que no queremos la página principal, que es muy fácil, sino que queremos algo más específico que vamos a ir buscando. Entonces, una primera acción que podemos hacer es coger y decir, vemos que en vasco, Universidad del País Vasco se llama EHU, está aquí lo podéis ver, pues le meto aquí un menos EHU y ya me ha quitado todos los resultados relativos a la Universidad del País Vasco, pues ya tengo ahí ganado esto. Esto podríamos verlo también por ejemplo, si estamos buscando algo sobre el futbolista Ronaldo, y vemos que nos sale Ronaldo, pero nos sale también Cristiano Ronaldo. Es de una generación posterior, le decimos, no, pero es que de Cristiano no queremos saber nada, quitanos lo que tenga, pues le metes aquí un menos Cristiano, y nos quitará todas las palabras en las que aparezca Cristiano, como veis han desaparecido. Esto no es infalible, mirad que tenemos aquí fotos de Cristiano Ronaldo, pero fijaos que nos ha quitado un montón de cosas relativas a Cristiano Ronaldo. Con respecto a lo de las búsquedas exactas, por ejemplo, si ponemos martillo rojo, fijaos que nos salen diez millones doscientas mil palabras, en cambio si yo le pongo aquí martillo rojo, pues podemos ver aquí que ya solamente salen cuarenta y cuatro mil palabras, nos hemos quitado un montón de palabras porque solamente salen, veis, las que pone martillo rojo exactamente. Podemos ver, por ejemplo, de lo que hemos hablado, por ejemplo, noticias relativas al Valencia, club de fútbol, o noticias, o vamos, páginas web, entre mil novecientos cuarenta, me parece recordar que era así, mil novecientos cincuenta, aquí tenemos, veis, fue fundado en el año cuarenta y cuatro, mil novecientos cuarenta y nueve, cuarenta y seis, y nos va dando resultados en donde sale ese rango de fechas. También podríamos querer, cuando el Valencia club de fútbol estuvo en Chile, y noticias que se dieron allí, entonces si ponemos site.cl, que son las letras de chile, en vez de punto es, es punto cl, pues aquí tenemos noticias, que es, fijaos, portalet chile, el cachondeo chile, pues aquí ya tendríamos algo más centrado. Otro ejemplo que os puedo poner, por ejemplo, imaginaos que estamos buscando talleres en Valencia, pues podríamos poner taller, sería la más genérica, él ya nos da personalizado a Valencia, fijaos, Google ya tiene opciones, sabe dónde estamos y nos ofrece resultados, pero si no fuera así, seguiríamos concretando, por ejemplo, Valencia, se me ha ido, bien, nos da los mismos resultados porque él no los tenía localizados, pero imaginaos que quiero concretar todavía más en esta zona de aquí, que la universidad está en el código postal cuarenta y seis, cero, veintidós, pues le meto cuarenta y seis, cero, veintidós, vale, fijaos que ya tengo los talleres más limitados, o podría ir mirando a ver aquí que me sale y en función de lo que me salga, decir, ah, pues mira, voy a quitar esta palabra que me está dando muchos resultados que no me interesan, o voy a centrarlo más porque estoy viendo que los resultados que me interesan tienen esta palabra, y con esto iríamos de más general a más específico. Y ya con esto acabo este polimedia con respecto a la mejora de la búsqueda. Gracias por ver el video.